Hola, soy Paloma y estamos hoy con la Minimanada en Shorts y Consejos para Cachorritos. Es una oportunidad que tengo de poderles dar algunos consejos si tienen un bebé nuevo, ahorita que ha habido mucha nascencia porque es la temporada. Tenemos aquí a Rayo, él es uno de los hermanitos de Copo. Quiero aclarar, Copo fue adoptado por la Minimanada, por mi mamá, pero Rayo, Dalia y Mati están en adopción. Solamente están aquí porque Copo necesitaba a su camada todavía. La Minimanada, la mayoría son perros viejos y mayores y no funciona el tener cachorritos. Entonces, pero cuando lo conocí no pude dejarlo ir, sabía que era mi perro. Cuando adoptan un cachorro, recuerden cuatro cosas primordiales. Uno, su alimentación. La alimentación debe de ser para cachorro. Si por su economía no pueden darle la croqueta, que es bastante más cara que la de perro o de mantenimiento, pueden ustedes recurrir a suplementar su alimentación. Igual que los gatos, los cachorritos necesitan más proteína para comer, para crecer, perdón. Pero también es muy importante que reciban suficientes vitaminas, minerales y calcio para ese crecimiento. Estos perritos son diminutos y son perritos de alta energía. Entonces, también el aseo diario, por ejemplo, estos no sé dónde se me metieron que se ensuciaron. Así que les estoy enseñando por primera vez lo que es la cepillada para que queden guapos y que no estén todos cochinitos. También muy importante vigilar que no tengan insectos, parásitos externos. Y recuerden su desparasitada cuando cumplan mes y medio y su primera vacuna a los dos meses. Así van a poder tener a sus cachorritos en buen estado de salud. Gracias. Ha estado así. Sí, porque está filmando, mamá. Está filmando. Sí, está filmando.